hola amigos y amigas espero que todos estén muy bien aquí en españa estamos en cuarentena todavía y a fecha de hoy cuando estoy grabando el vídeo se ha declarado una ampliación de la cuarentena por el coronavirus para otros 15 días más en china ya tienen cero casos y van volviendo a una normalidad entre comillas en nuestro país todavía nos queda camino en este vídeo te hablaré sobre cómo los aceites esenciales pueden ayudar a disminuir la carga vírica ojalá esto llegase a hospitales centros de salud comercios donde entre gente a comprar comida y por otros enseres de primera necesidad y a todas estas personas que tienen que ofrecer servicios si sigues mis vídeos habrás visto que suelo hablar del poder de las esencias ya sabrás que los aceites esenciales son sustancias de origen vegetal que recientemente se han vuelto más populares entre los científicos y los médicos debido a sus propiedades germicidas antifúngicas antivirales y antiparasitarias por eso los aceites esenciales se consideran la fuente de nuevas sustancias terapéuticas se han escrito numerosas publicaciones sobre su efecto sobre los microorganismos in vitro los aceites esenciales pueden tener otras propiedades con un efecto positivo en la salud porque pueden influir en el sistema nervioso central y en el estado mental humano en mi vídeo anterior te hablaba sobre cómo subir tus niveles aceites de oxitocina la hormona del amor la felicidad y la sanación y uno de los 10 consejos que mencioné son el uso de los aceites esenciales para este caso para evitar tener una gran carga vírica vamos a elegir los aceites esenciales que contengan linalol ahora mismo hay herbolarios que realizan envíos a casa y puedes comprar online los aceites esenciales que contienen linalol son palo de jo albahaca anís baobab bergamota canela laurel lavanda lentisco mandarina mejorana naranja cilantro ni aulí palma rosa palo de rosa tomillo y ylang ylang hay algunos otros pero estos pueden ser más económicos o sencillos de encontrar recuerda que debe venir escrito que su quimiotipo es linalol hay algunas esencias como el tomillo por ejemplo que pueden contener otros quimiotipos diferentes si quieres saber más información sobre esto te dejo una tarjetita con el vídeo donde te cuento qué son los quimiotipos y por qué son útiles conocerlos para utilizar estos aceites esenciales basta con difundirlos en la estancia la cantidad de gotas que has de poner dependerá mucho de la capacidad del difusor que tengas y del tamaño de la habitación en un difusor como este añado entre 5 a 10 gotas de alguno de estos aceites esenciales mencionados puedes hacer sinergias incluso y aprovechar las propiedades combinables por ejemplo naranja y ylang ylang para la tensión nerviosa y el estrés porque apacigua enfados nos hace sentirnos mejor y además da alegría y buen humor puedes jugar con los aromas según tus gustos por ejemplo dos gotas de naranja quimiotipo linalol y tres de ylang ylang otra esencia útil puede ser palma rosa y palo de rosa esta fusión es de ayuda para las personas que se sienten solas ayuda contra la astenia el cansancio físico y mental y la depresión puedes añadir en tu difusor mitad y mitad por ejemplo tres y tres gotas de cada uno el ambiente olerá deliciosamente a flores puedes hacer las mezclas que más te gusten a rasgos muy generales si prefieres aromas cítricos estos suelen aportar mucha alegría y positividad o si prefieres aromas florales suelen brindar calma serenidad y ayuda con los nervios y el estrés igualmente no es necesario que realices mezclas puedes utilizar solamente un aceite esencial y funcionará perfectamente hoy en casa tengo puesto palo de ho puedes ver un vídeo sobre los beneficios de este aceite esencial cómo hacer si no tengo difusor si todavía no te has comprado uno este es el momento prueban tiendas locales que vendan a domicilio es momento de ayudar a los comercios cercanos que pueden ofrecer este servicio pero si no te es posible adquirir uno hay varias maneras de difundir aceites esenciales en casa sin utilizar un quemador el quemador destruye las moléculas terapéuticas de las esencias dejando solamente el aroma lo interesante de los aceites esenciales son sus beneficios naturales y sometiéndolos a temperaturas tan altas rompemos ese privilegio no es lo mismo difundir aceites esenciales por otros métodos que no sea mediante un difusor ultrasonico pero puede ser una alternativa interesante siempre y cuando se mantenga cerca puedes poner un cuenco de arroz crudo y añadir unas 10 gotas de aceite esencial y poco a poco irá liberando el aroma igualmente estoy preparando otro vídeo para explicar otros métodos de difusión sin tener que utilizar alimentos la importancia de mantener una baja carga vírica es responsabilidad de todos pienso mucho en los sanitarios en las personas que tienen que seguir trabajando cara al público para ofrecernos alimentos o medicamentos en las personas que limpian los hospitales y otros centros de salud o comercios en todas esas personas que siguen en contacto y haciendo su labor para que al resto no nos falte de nada policías, transportistas, repartidores y repartidoras y un largo etc si difundiéramos aceites esenciales en estos lugares la carga de virus sería muchísimo menor y se cuidaría a las personas quédate pendiente del próximo vídeo donde estaré explicando cómo hacerlo sin un difusor ultrasonico en caso de no tener ninguno nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!